Saludos gamers, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal de Stargeen Games, yo soy Stargeen, jejeje, y antes que nada tengo que disculparme con ustedes porque en el video de respondiendo las preguntas del día de ayer, dije que fueran por su refresco y su botana, y cuando lancé el video eran las 4 de la mañana, en ese momento todas las tiendas están cerradas, pero sí, los primeros que vieron el video tuvieron mala suerte, pero ya en la mañana, en la tarde, que todas las tiendas están abiertas, pues ya tuvieron suerte y fueron por su chesco y su botana. Nos encontramos efectivamente en otro video de Stargeen te contesta a las preguntas que le hagas, producto de la convocatoria del viernes, perdón, jueves fue que lancé la convocatoria, 11 de octubre, y sí, hay muchos comentarios, una cantidad de comentarios y gente quejándose porque oye Stargeen que te está pasando, fuck you, fuck a mother bitch, te mando mi comentario y no me respondes, me ignoras hijo de la tostada, para que comento si al final no me vas a poner atención, a ver, son más de 100 comentarios y una sola persona, si me pudiera clonar para responder 10 preguntas al mismo tiempo, lo haría, pero a diferencia de lo que muchos piensan, no soy un robot, y ya ven la cantidad de preguntas que me aventé en el video pasado que llegó hasta los 36 minutos, y lo vamos a repetir, pero aquellos a los que no pueda responderles, o no nos ha alcanzado el tiempo, o sus preguntas ya las hizo otra persona y les respondí, así que sin más dilación, comencemos con las respuestas, y el primer comentario es de Dat Yayo, una pregunta, ¿en qué te demoras más? ¿en el 1 o en el 2? Obvio en el 2 viejo, el 2 es demasiada complicación, a diferencia del 1 nada más tienes que bajar el cierre, apuntar el cañón, cumplir con el llamado de la naturaleza, cuidarte de las gotas traicioneras, subirte el cierre y ya está, en el 2 pues no te lo voy a negar, la verdad es un desmadre, tienes que bajarte el pantalón, si tienes un pantalón con cinturón es más pedo, y si tienes diarrea el cinturón es tu peor enemigo, te sientas, esperas a que afloje el cuerpo, y luego dependiendo de lo que comiste tienes que echar aerosol en el baño, de lo contrario te vas a asfixiar, no importa que le jales a la cadena, además es molesto, pero necesario e higiénico, utilizar papel de baño, pero hay algunos que llegan más al extremo, yo soy de ese club de los extremos, que tienen que usar agua y jabón, porque de lo contrario no te sientes libre, no te sientes fresco y aerodinámico para hacer lo que quieras, ser extremista en estos casos higiénicos es lo mejor, porque por culpa de no utilizar agua y jabón y solo papel higiénico, cuando vas a la frikiplaza los domingos tienes que ponerte tapones en las pozas nasales, porque de lo contrario, uff, las aglomeraciones te tumban el olfato, así que gamers siempre usen agua y jabón, coman frutas y verduras y no tanta garnachita, ahora bien si por otro lado me preguntan, oye esta alguien y como le hago para utilizar el agua y el jabón, en eso si no te puedo ayudar viejo, usa la inteligencia y tus manos. Siguiente comentario, Luis Fernando Fonseca Padilla nos pregunta, llegué dos días tarde, pero igual espero que puedas responder esta pregunta, ¿qué opinas acerca del adaptador 8-bitdo? ¿Crees que existe algún riesgo de daño para la consola por usarlo? La Switch Por supuesto, lo bueno de 8-bitdo es que muchos de sus productos son licenciados por Nintendo, es decir, esta gente es seria, sabe lo que hace, por lo tanto, no existe mayor peligro que sus accesorios puedan dañar a tu consola, estoy seguro que te refieras al adaptador donde puedas utilizar tu control de Xbox, de Playstation 4 y así en Nintendo Switch, pero déjame advertirte, si no lo has conseguido te recomiendo que investigues bien porque algunos se han quejado de latencia en los controles con este accesorio, con este tipo de USB que puede sincronizar tanto el control de Playstation 4 como el de Xbox One, esos son los rumores, lo he oído de malas lenguas, quien sabe si sea verdad. Erwin Poelman nos pregunta, ¿Cómo crees que Nintendo maneje con tanto hype que tienen ahora sus fanáticos? Lo digo porque en sus manos tienen a Smash, Metroid, Bayonetta, Pokémon 2019 y es posible que no llegue a cumplir las expectativas, saludos desde Bolivia, te faltó Fire Emblem, Yoshi, No More Heroes, Damion X Máquina y alguna que otra chuchería, es un chingadazo de videojuegos exclusivos que nos esperan durante 2019, ¿verdad? Y aún los bastardations de los haters nos dicen que Switch no tiene juegos, ¡están locos! ¿Saben qué es lo que creo? Que esos haters son switcheros de closet, cada vez que un hater asqueroso se meta con ustedes diciendo, ¡Ah! La Nintendo Switch no tiene juegos, nosotros vamos a disfrutar de Red Dead Redemption 2 y vamos a disfrutar de los multiplataformas y bla bla bla. Ustedes díganle, tú estás igual porque no vas a poder disfrutar Smash, Zelda, Mario, Xenoblade, Bayonetta, Damion X Máquina, Metroid, contenido exclusivo como el que ofreció Starlink Battle for Atlas en la versión de Switch con Starfox y si les replican, ¡Ay! Pero si esos juegos son para niños. Ustedes díganles, ¡Ah! Son los mejores votados, los más valorados tanto por la prensa como por la crítica. ¡Eh! Pero la Nintendo Switch no tiene potencia. Entonces ustedes respóndanles, es que a eso la gente no le importa, puesto que la consola ha vendido más que PlayStation 4 y Xbox One en su primer año. ¡Eh! Es que los juegos de Nintendo son bien caros, nunca bajan. Les pueden contestar, es que siempre venden los juegos de Nintendo. En cambio, los de tu consola venden por temporada y luego los rebajan porque nadie los pela. Pero bueno, ya me desvié. ¿Cuál era la pregunta? Ah, sí, ¿cómo puede Nintendo manejar tanto hype? No, no, es que no puede. Para ellos es imposible, la cosa ya se descontroló. Lo único que tienen que hacer es seguir alimentando las brasas del hype con todos sus anuncios, con todos sus juegos, porque esta máquina no va a parar hasta el final de la vida de Switch, dentro de unos 6, 7 años. Mr. Z nos pregunta, tío Starlin, si tuvieras la oportunidad de jugar Super Smash Bros. Ultimate un mes antes de que salga o ver alguna beta o gameplay de algún juego en los últimos anuncios para Switch que solo tenga un teaser o trailer, ejemplo, el nuevo Yoshi, Luigi's Mansion o Metroid Prime 4, y luego ya no aterrizaste en tu pregunta, viejo. O sea, no, pues a mí me gustaría jugar antes que nadie el Super Smash Bros. obviamente, o sea, un mes antes, como tú dices, alguna beta de Smash o algo. El Yoshi no me atrae, el Luigi's no me atrae, Metroid Prime 4 sería, sí. Steve Hero nos pregunta, hola tío Starlin, en los juegos como Arena of Valor, Paladis, etc. Hay distintos roles para distintos personajes, tanques, healers, asesinos, etc. Cuando estás en pantalla de selección de personaje y nadie selecciona un tanque o healer, y solo tú faltas por elegir, ¿qué prefieres? Ir de tanque sin nadie que te cure o ir de healer e intentar mantener a los demás vivos y por qué. Esto depende mucho de la composición del equipo del enemigo y tu propia composición de equipo. Yo le encontraría más utilidad al healer porque el tanque está para aguantar el punto, pero no puedes sobrevivir tanto sin el healer. El tanque va a ser la primera cosa a la que van a querer derribar, por lento o por lo que tú quieras. Y un buen tanque sin healer a lo mejor carrea la partida, pero vas a tener que depender mucho de tu equipo, muchísimo. Ahora bien, puede ser un tanque agresivo y en lugar de tratar de conquistar el punto, puedes flanquear. Pero no solo, de perdida acompañado con otro flanco o atacante si no tienes otra opción. Y ahí es en donde prefiero utilizar al healer, ya que el flanco y el ataque hacen mucho daño. La idea del flanqueo es agarrarse a cada enemigo descuidado, pero muchas veces el poder y la experiencia del contrincante te hacen imposible matarlo con facilidad. Sin embargo, si un healer te cubre la espalda, puede salir victorioso y acabar uno por uno. Por eso si no hay tanque en el grupo, yo preferiría ir con healer, porque así podría estar cubriendo a mi compañera o compañero para que le den la madre a uno por uno, pero primero empezar con el más descuidado, o el que esté más lejos del grupo, o tratar de alejarlo. Y también muy importante, que al agresor no lo vean con el healer porque se van a echar para atrás o se van a juntar y te van a perseguir a ti junto con tu atacante y te van a matar. Pero repito, esto también depende mucho de la composición de tu equipo y el del enemigo. No puedes permanecer en un rol definido en ese tipo de circunstancias. Cristian Sánchez nos pregunta ¿Cuál fue tu motivación para iniciar tu canal de YouTube? Mi motivación principal y genuina era compartir mi felicidad con otros. El primer video que subí fue una pelea de Super Smash Brothers Brawl con una capturadora que me costó 500 pesos, o sea era muy básica, grababa a 480p, el audio de esta capturadora era monoaural, o sea grababa del asco el sonido. Pero ya después se me olvidó durante muchos años esto de volver a grabar con una capturadora y comencé a jugar y grabar el StarCraft 2, primero el modo historia, luego narraba combates y así me fui durante 7 años, sin embargo hice un receso como por 2013 del StarCraft y me compré mi capturadora El Gato, que ahora si les digo la uso pues prácticamente 4 veces por semana, antes no le daba uso porque mi público de aquel entonces no veía nada relacionado que no fuera StarCraft, gente idiota. Pero bueno así fue como empecé en YouTube, querer compartir mi felicidad y mi primer video que subí fue de un juego de Nintendo, el Super Smash Brothers. Marco Mata nos pregunta ¿Crees que Capcom vuelva a traer a consolas de Nintendo el Tatsunoko vs Capcom en una segunda entrega o remasterización del The Wii? ¿Te gustaría? Pues conociendo a Capcom como lo está haciendo en Switch, supongo que haría el remake de ese videojuego que salió para Wii. En cuanto a si me gustaría o no, pues en este momento Capcom no es santo de mi devoción porque le perdí un gran respeto al ver que ni siquiera lo intentaban con juegos chingones de generaciones pasadas como serían el Resident Evil 4, el 5, el 6, o sea, ya olvídense de juegos nuevos, sino los grandes clásicos de otras generaciones fáciles de portear a Switch, pero tampoco hacen eso. El Okami ni siquiera tiene formato físico, no han publicado la trilogía de Devil May Cry, no más les gusta sacar puro Street Fighter de la época de la Super Nintendo, no 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 no, no me gusta Capcom, pero Stargain ya lanzaron Mega Man 11, y es de esta generación. Y Bandai Namco, Koi, Tecmo y Bethesda, ¿quién sabe cuánto se han aventado de la octava generación? O sea, ya mejor cambiamos de pregunta. Adrián Ruiz nos pregunta, ¿qué juego te motivó a ser Nintendero cuando tenías 5 años? Ay, ¿y tú cómo sabes que empecé a jugar a los 5 años? ¿Tan buena memoria tienes? Porque a muchos les he dicho repetidas veces que empecé a jugar desde los 5 años, pero tú serías la primera persona que hace referencia a eso. Por lo regular, los mismos que me preguntan a los cuales les respondo una y otra vez, me siguen preguntando a qué edad empecé a jugar videojuegos, WTF? Bueno, pues yo jugué Las Sombras del Imperio en la Nintendo 64 y me enamoré. A partir de ese momento, 100% Nintendo. Segunda pregunta, ¿qué crees que necesitaba Gamecube para que no haya sido un fracaso? Menos potencia, por ende más barata y más publicidad. Tercera pregunta, ¿tienes alguna opinión de la polémica de la explotación laboral en Rockstar? Pues sí, que en Estados Unidos hay leyes que se cumplen en su mayoría, entre ellas las leyes laborales, y si se dejan explotar y no se ponen de acuerdo para quejarse, están bien pendejos. ¿Por qué el patrón aquí en Estados Unidos, en China o en Júpiter, te va a querer sacar hasta el último centavo y te va a pagar una mierda? A menos claro que hagas valer tus derechos como trabajador. Cuarta pregunta, ¿cómo crees que sería el Smash perfecto? Personajes, modos mecánicas, lo que tú quieras. Mira, si te respondo y me meto en el tema, voy a tener una oleada de smasheros tratando de cortarme la cabeza porque me van a decir, es que tú no entiendes la esencia de Super Smash Brothers. Entonces, ahí muere. Jorge Terán, si la Wii U hubiera aparecido con otro nombre, ¿qué crees que hubiera pasado? Hubiera vendido más, sin duda. Locote101 pregunta, ¿cómo puedes lograr mantenerte con energías durante todo el día? Yo veo que casi no duermes, ya que creas contenido durante todo el día y también juegas para tu disfrute. ¿Sacrificas muchas horas de sueño? ¿Tienes una técnica o disciplina referente a tu sueño? ¿Qué pasaría si te dijera que hay personas que funcionan muy bien cuando están completamente desorganizadas y que esa desorganización también es una forma de organizarse? Es contradictorio y paradójico, pero yo funciono así. No funciono como el resto de seres humanos. Normalmente cuando me pongo a arreglar mi escritorio o mi mesa, después no encuentro lo que estoy buscando porque lo ordené y no sé dónde lo dejé. En cuanto a jugar, editar, comer, hacer mis responsabilidades, dormir, hay muchas formas para hacer eso mientras trabajo en YouTube. Verás, después de 7 años de grabación y edición con el StarCraft y luego año y medio de Nintendo Switch, aprendes a hacer las cosas con rapidez y eficiencia. Punto número 1. Punto número 2, hay espacios donde mientras desarrollas videos puedes hacer otras cosas. Normalmente esos espacios son la renderización del video y la subida del mismo a YouTube. Normalmente abarcas una hora para eso. Muchas veces subo 3 videos al día, o sea, tengo un lapso de 3 horas para hacer muchas cosas que hago de volada, entre ellas comer para no morirme de hambre, descansar un poco, relajarme y un video. Por lo regular tiene un promedio de producción desde el momento en que hago el monólogo, grabo el gameplay o recolecto imágenes de YouTube, edito, renderizo, subo y creo la imagen de 4 horas. Cuando me ven que subo 1 o 2 videos es que tengo otras cosas que hacer porque aunque probablemente ustedes no lo crean, tengo una vida más allá de YouTube. Si un día ven que nada más subo un video, ah, es el equivalente a 8 horas en las que no estuve en esta chamba. Si ven que subo 2 videos, ah, es el equivalente a 4 horas. Pero hay un factor súper importante. En la madrugada tengo todo el tiempo del mundo y nadie me molesta para subir contenido. Así que normalmente trabajo en la madrugada, duermo unas cuantas horas en el día, atiendo mis cosas fuera de YouTube y ya en la tarde noche comienzo a hacer otra vez mi trabajo hasta la madrugada. Entonces también tengo la dicha y fortuna que la pila se me recarga muy rápido cuando duermo. En la semana normalmente duermo de 4 a 5 horas, pero en los fines de semana ahí sí. Me la puedo pasar dormido durante 16 horas y ya me curo y restablezco para la siguiente semana. Así funciona esto. Así que dentro de esa desorganización tengo mi propia organización. Y digo desorganización porque hay muchas variables en el día. No todo se somete a un horario fijo porque también dependo de las noticias que salgan, investigo temas, hago gameplays, análisis, comparaciones gráficas. Para todos aquellos que crean que ser YouTuber de tiempo completo es estar de huevón, déjenme decirles que a veces me carga tan feo que preferiría estar haciendo hamburguesas en un Burger King, pero la verdad es que allí gano menos. Voy a tratar de apurarme con las respuestas porque son un madral de comentarios. José Daniel, estar que Nintendo tiene que mejorar mucho la calidad de sus controles más el Pro Control ya que mi control no llega a cumplir ni un año y ya se está arruinando los botones y la palanca y es molesto que la palanca desprenda polvo blanco y ese polvo dañe ahí adentro el control. Creo que es urgente mejorar la calidad de los materiales. Estoy muy de acuerdo, a mí también me sale polvo blanco del Control Pro pero hasta ahora no he tenido ningún fallo con el mando. Loco Sabio, Dark Souls en Smash, o sea en Smash, ¿no? Pues sí, estaría bien un personaje de Dark Souls, ¿por qué no? Hazel Barba, Nintendo Warriors algún día es muy probable, Coetecmo tiene una relación chingona con Nintendo. Dame Player, a ver si me respondes esta vez, si fueras actor de doblaje, ¿qué personaje de Nintendo doblarías? Yo creo que me quedaría el Capitán Falco, no estoy muy seguro. Depende, depende de la dirección de ese supuesto personaje, no es lo que a mí me gusta, es considerando a qué personaje le queda mi voz. Amy Cero pregunta, ¿cuál ha sido tu más grande decepción en tu vida gamer? Mala trama, injugable, juego incompleto, no era lo que esperabas, es que pues no, a ver, mi gran decepción, pues tal vez el Forsaken de la Nintendo 64, ese juego no lo encontré ni pies ni cabeza, sí me decepcionó, pero digamos que como tenía otras cosas que jugar, no le tomé tanta importancia. Muchas gracias por la pregunta. Van Grave, si alguien hiciera un tributo cover musical versión rock metal de alguna canción de un anime o de un videojuego, ¿qué canción o tema te gustaría que fuera? Bueno, 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 bueno. Considerando que F-Zero GX tiene música así tipo rock y toda la cosa, a mí me encantaría un cover de F-Zero GX del tema principal, se llama Wings of My Way. Les voy a poner el tema para que lo escuchen, está locochón y sabrosón. Para aquellos que no lo sepan, Van Grave es un compositor de rock y metal que me ha enseñado varios de sus temas y pues yo he tratado de compartirlos para que más gente lo escuche. Hyrule Gaming nos pregunta, Stargain, ¿te gustaría que algún día Nintendo saque un juego tipo GTA para hacerle competencia a GTA V? No, ni mangos. Humberto Tobar nos pregunta, saludos Stargain, ¿qué opinas sobre los rumores y la supuesta portabilidad que tendrá PlayStation 5? Así como las consecuencias que esto le puede acarrear a Nintendo Switch de ser ciertos. Lo voy a poner de esta manera, el único que puede desgraciar a Nintendo es la propia Nintendo. Por otro lado, si Sony hace una PlayStation 5 portátil, dependiendo de sus políticas, me podría comprar el aparato porque también podría disfrutar esos juegos en todos lados. Me daría lo que PC no me da y no estamos hablando de potencia. Estamos hablando de la razón por la que me gusta tanto Nintendo Switch. Lo mismo, jugar juegos triple A de tal calidad en modo portátil, aunque siendo sincero, si PlayStation 5 llega a salir portátil, va a ser prácticamente imposible que tenga una potencia más allá de la que tiene la Xbox One X, porque la miniaturización es muy costosa. Eso generaría consecuencias gravísimas para el público de Sony, porque a los gamers por moda haters de Nintendo les reventaría la cabeza si la evolución gráfica no sea como ellos esperan. Pero dudo mucho que PlayStation sea así, dudo mucho que Sony vaya a querer copiarle la idea a Nintendo. Si lo hacen ellos mismos estarían reconociendo la grandeza de Nintendo. A estas alturas para inspirar su hardware creo que ya no pueden copiarle a la gran N, porque ellos ya tomaron su camino de la potencia y Nintendo su camino con la innovación y portabilidad. San Vital nos pregunta ¿Qué opinas de la saga Pokémon y qué odias de la saga y cuáles has jugado? Jugué los Pokémon de la Nintendo 64, más allá de eso no me gustó absolutamente nada y me voy a iniciar con el Pokémon Let's Go. G nos pregunta ¿Tacos al pastor o de suadero? Al pastor. Nephilim nos pregunta ¿Qué otra saga de Nintendo consideras que Koei Tecmo debería hacerle un juego al estilo Warriors a Xenoblade? Sin duda alguna. Segunda pregunta ¿Entre el Dragon Ball Xenoverse 2 y el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 cuál te parece mejor? Ay pues el Budokai Tenkaichi 3, por Dios. Tercera pregunta ¿Cómo te sentiste al saber la noticia de que será difícil sacar Xenoblade Chronicles X en Switch? Pues que lo voy a seguir jugando para Wii U pero yo quería jugarlo portátil en Switch. Sergio Ramírez nos pregunta ¿Qué pensarías si en el E3 del 2019 muestran más de Metroid Prime 4 pero dicen que saldrá hasta el 2020? Pues que Nintendo sería muy criticado. Por mi parte esperaría tranquilo. Junior Javier Santos nos pregunta ¿Cuál es el juego que más te ha dado un gran desafío? El Odama y sus controles por voz en la Nintendo Gamecube. Pinche juego culero. Hacel Barba nos pregunta ¿Gatos o perros? ¿Qué prefieres? Gatos. Ripper Díaz. Stargain ¿Tú eres el que aparece en la miniatura? Yo merengues denguez. Riego nos pregunta ¿Cómo crees que Nintendo se las ingenie cuando saque el dispositivo potenciador de Switch a la hora de estar jugando en la TV y pasarlo a portátil? Los esquemas que se mostraron de cómo podría hacerse es que el cubito del destino alias Tesseracto va a tener dos cables. Uno USB 3.0 para el dock y el otro USB-C para el modo portátil. Así iba a ser la cosa. Pollo1024 pregunta ¿De qué manera influenció Gus Rodríguez a José Luis? O sea yo me llamo José Luis. ¿Y crear Stargain Games? ¿Puedes explicar un poco tu respuesta? Pues en realidad yo no estaba pensando en Gus Rodríguez. Yo lo veía cuando era chiquito pero la verdad es que me inspiraron otras personas. Un venezolano que comentaba Starcraft llamado SlayerFad y después me van a matar por lo que voy a decir ahora. Un español llamado Zazel. Dorian Mart nos pregunta ¿En dónde sueles comprar tus videojuegos y en qué lugares de la Ciudad de México recomiendas comprar productos de Nintendo como consolas y juegos? Nunca en tiendas oficiales a no ser que sean los Amiibo porque donde yo compro los videojuegos físicos que están a 60 dólares es en la Friki Plaza antiguamente llamado Bazar de la Computación y el videojuego que se encuentra en el eje Lázaro Cárdenas ubicado en la Delegación Cuauhtémoc. La Friki Plaza está enfrente de la torre latinoamericana y yo voy a comprar los videojuegos al primer piso de la Friki Plaza. No tengo una tienda en particular, busco los mejores precios aunque solo sean 10 pesos de diferencia. El dinero no es algo que crece en los árboles y si te los venden originales ninguna falla he encontrado pero los locales donde tienen que comprar son de las escaleras eléctricas para adelante. Nunca se vayan a la parte de atrás porque allí dan usado. Fernando García nos pregunta ¿Qué canales youtubers que hablen sobre Nintendo que te gustan y sigues? ¿Y cuáles no te gustan y por qué? Voy a hablar de los que me gustan pero no voy a nombrar a los que no me gustan porque luego gente que está suscrita a esos canales que no me gustan me van a preguntar ¿Oye Stalin y por qué no te gustas si son personas geniales y tal? Entonces con esa tónica antes de trabajar en youtube porque ahora no tengo tiempo de ver a estos youtubers veía a Mike Tirengar, a Puerta al Sótano, a Sazelandia, a Kenk y ya. Son buenos canales, se los recomiendo al igual que muy buenas personas. Toda la basura que lancen de su persona son puros chismes. Lorenzo Alifonso Starling ¿Te gustaría Nintendo Switch Pro o te gustaría una nueva consola? A mi Nintendo Switch Pro como que no me gusta de idea. Preferiría una nueva consola. Mauricio nos pregunta ¿Cómo conociste a Nintendo? Gracias a mi mamá que me compró la Nintendo 64 con las sombras del imperio como primer juego. Chocobroni nos pregunta ¿Cuál fue tu reacción a la caída de youtube? Pues dije al rato regresa. Vortex Z nos pregunta ¿Me lleva la caca? Ya no hay el hola rocola. Andrés Chávez ¿Cuál fue tu indie favorito? Mulaka Oscar Pop ¿Jugaste al Xenoblade Chronicles para la Wii si es así? ¿Qué te pareció comparado con el X y con el 2? No he jugado el primer Xenoblade Chronicles. Luis Raúl Encarnaciones Espinosa nos pregunta ¿A tu criterio cuál es la saga que rivaliza con Pokémon? Pues Pokémon no tiene rival ni parangón ni nada. Pokémon tiene un mercado propio y allí hace y deshace. Segunda pregunta ¿Qué sería necesario que tuviera Xbox para que te compres una de sus consolas? ¿No ser gringa? Pero Stargin tienes que reconocerles el gran trabajo que han hecho como compañía. Han creado Halo, han creado Gears of Wars, no tendrán muchos exclusivos como Nintendo o como Playstation pero tienen una gran consola con potencia. Un control extremadamente genial que ha sido galardonado por ser el mejor mando jamás creado en la historia. Tienen muchísimos juegos de terceras compañías. Tienen un online a la altura. Creo que está siendo tonto por calificarlo solamente porque son estadounidenses. Está siendo prejuicioso Stargin. No estoy negando todo lo que ha hecho Microsoft en la industria del videojuego pero son mis gustos, son mis creencias, es mi forma de pensar. Y si hay gente que se compra la consola de Microsoft pues no los juzgo, al contrario, que se diviertan, que bueno. Pero no tengo que pensar como tú ni como nadie solo porque alguien hace las cosas bien o mal. Es mi sentir, son gustos, es diversidad. Además los trinches gringos tratan muy mal a los mexicanos. Pero Stargin los mexicanos tratan muy mal a los centroamericanos. Pues a lo mejor pero es naturaleza humana. ¿Qué le hacemos? No soy santo ni pretendo serlo. Ni tampoco quiero que otros sean santos conmigo. Solo continuemos con las preguntas. Emiliano Hernández. ¿A qué otros youtubers sigues? Eso ya lo comenté. ¿Qué tan probable ves la adición de un modo historia en Super Smash Bros. Ultimate? Bastante probable. Diego Alberto Mardones Cárdenas. Hay mucha gente pidiendo que John Forces llegue a Switch. ¿Crees que se haga realidad en algún momento? Saludos desde Chile. No es suficiente la cantidad de personas que están pidiendo el John Forces simplemente porque no resuenen en la prensa, como resuena en su momento con Dragon Ball FighterZ o como está resonando con el Soul Calibur 6. Así que es muy probable que no llegue John Forces a Nintendo Switch. Joel Rivera. Tío Stargin, ¿qué debo hacer si una chica fue mi novia y me gusta su amiga? ¿Me debo ligar a la amiga? No pendejo, no te ligues a nadie porque la ex va a pensar que lo haces por ardido y la amiga va a pensar que la utilizas para hacer enojar a la exnovia y las dos te van a mandar a la chingada y bien merecido. Así que no hagas esas idioteses. Javián Calderón. ¿Cuáles son tus predicciones para el último Smash directo? Mis predicciones con Smash son. Si me pongo a hacer predicciones me voy a decepcionar, así que no hago predicciones. Jaume Pujol nos pregunta. Stargin, ¿has visto el parque Parcha, no? ¿1.2.0 de Wolfenstein 2? Da para otro video. Sí, ya lo vi e hice como 3 videos al respecto. Gailade443. ¿No me respondiste si valen la pena los controles de Power A? Sí, sí valen la pena porque son controles licenciados, aunque muchos dicen que su calidad es fea. Pero son productos de colección y si los tratas bien, no valen chucha tan pronto. Juan Diego Mesa nos pregunta. Hola Stargin, ¿qué juego de mundo abierto crees que podría ser muy bien recibido en Nintendo Switch? Que también muestra al público lo buena que puede llegar a ser la híbrida en cuanto a juegos de este tipo. Pues lo que están viendo ahorita, Starling Battle for Atlas es un videojuego de mundo abierto y corre muy bien sin lagazos ni nada. Pero los estúpidos haters dicen. Ah, es que no puede correr juegos de mundo abierto. ¿No lo estás viendo amigo? ¿No estás viendo lo que está corriendo? ¡Eres un estúpido! JLUS nos pregunta. Starling, ¿qué personaje te gustaría ver en Smash Bros solo para golpearlo? ¡Ah, canijo! ¡Solo para golpearlo! Pues hay varios, pero no puedo mencionar ninguno porque la fanaticada se me echa encima. Roberto Soto, si no existieran los videojuegos, ¿qué otra cosa te haría feliz? Pues feliz, feliz, no había pensado nunca en eso, pero creo que tal vez me encantaría cocinar. Es la segunda cosa que me hace feliz realmente, aunque hasta el día de hoy jamás he pensado en cocinar como una profesión. No me refiero a chef y esas cosas. Tener mi propio negocio restaurante y cocinar tortas de todo tipo, hamburguesas, perros calientes. ¡Sí, sin duda eso me haría muy feliz! Axel García nos pregunta. Siempre me ignoras, pero ahora haré una pregunta más chida. ¿Por qué la prensa le tira tanto a Nintendo? Bueno, porque Nintendo le cae gorda a la prensa. Cristian Aristizabal nos pregunta. ¿Crees que seguirán saliendo trabajos importantes de Panic Butom en la híbrida tipo Doom y Wolfenstein? Por supuesto, ya lo dijeron. Van a estar trabajando constantemente en juegos triple A para llevarlos a Switch. Leonardo Yaco Ospina Díaz nos pregunta. Tío Stargain, buena madrugada. ¿Cómo ves posible que salga principalmente GTA V y sus anteriores entregas en la Switch? Gracias por tus videos, tío Stargain. 50 y 50. Pix nos pregunta. ¿Conoces la saga Paper Mario? Sí, sí la conozco. La jugué en el 64 y me fascinó. ¿Cómo te gustaría, si es así, que fuese la entrega de Switch? Obvio, más parecida al 64, pero con la tecnología de Switch eso es todo. Fabri Ro nos pregunta. ¿Stargain, quién crees tú que está desarrollando Metroid Prime 4? ¿Bandai Namco, Retro o Panic Butom? Te sorprendí con este último, ¿no? Según en lo que se ha metido Eurogamer, y Eurogamer España no es prensa pendeja en español de videojuegos, entonces sería Bandai Namco. Alphan Oreamuno nos pregunta. ¿Con qué frecuencia terminas los juegos al 100%? Pues si tuviera tiempo con mucha frecuencia, pero como no tengo nada de tiempo, pues con nada de frecuencia, pero cuando era chiquito, niño, hasta adolescente, terminaba los juegos al 100%. Normalmente los juegos de pelea los acababa al 100%, son mi vicio hasta ahora. Y Snow Blade Chronicles 2 es el próximo juego que estoy intentando terminar al 100%, y también me quedó inconcluso el Zelda Breath of the Wild, que ya acabé, pero necesito completar al 100%. Felipe Beas nos pregunta. ¿Hablarás del upgrade del Wolfenstein 2? Esto reafirma el comentario de Panic Butom. Por supuesto, ya hice tres videos de este juego. Hoy sí, Janos pregunta. Buenas noches, tío Stargain. Aquí te dejo mi pregunta. ¿Qué clase, género o temática de IP crees que podría complementar a las ya existentes de Nintendo? Pues yo quiero otro Battalion Wars. Tal vez un juego de mundo abierto para cerrarle el hocico a los haters. PipaPlay pregunta. Buen día, quisiera saber qué opinas del chat de voz de Nintendo y sobre todo de los países que no tienen soporte de Nintendo, ni siquiera podemos descargar la aplicación directamente. Pues yo nunca he utilizado el chat de voz integrado, desintegrado o por pedacitos. Siempre he utilizado otras herramientas como Skype, Discord o TeamSpeak, así que utilizo esos medios para comunicarme con mis compañeros. Por eso considero una tontería que se estén desgreñando por el chat de voz de Nintendo Switch. Así que no soy el más indicado para hablar del tema. En cuanto a los países en donde no se puede descargar la aplicación, es simple. Nintendo no tiene soporte para Latinoamérica, que es donde creo que estás haciendo esta pregunta. Solo en ciertos países en donde apenas tenemos el online y la eShop. Claro, en México también se puede descargar la aplicación, pero el punto es que esos países donde no cuentan con todos los servicios, en la generación de Wii U no les compraron nada. Por lo tanto, Nintendo no va a arriesgarse hasta que ciertos números, producto de las ventas de Nintendo Switch, lleguen a favorecerlos para que ellos consideren rentable arriesgarse y poner sus productos, aplicaciones, tienda digital y toda la cosa. Eso es lo que pienso al respecto. Irlanda Cruz nos pregunta, ¿con quién harías un crossover? ¿Con la chica que me gusta? Ya hablando en serio, un Nintendo ex Bandai Namco. Que sea un juego de peleas donde pueda poner a Ganondorf pelear contra Nightmare o algún guerrero de Dark Souls con Link. Adrián Duarte Romero pregunta, ¿cómo funciona el desarrollo indie en Nintendo Switch? A toda máquina, viejo. Ra y Joy nos pregunta, digamos que sale la Nintendo 64 Mini y no hubiera límite de licencias, ¿qué juegos quisieras que salieran o jugarías? Que no sea ni de Nintendo, ni de Rari, ni el Hybrid Heaven, en mi caso el horrible juego de South Park de Pavos o el bizarro Silicon Valley. Pues los juegos de Turok están chingones, las sombras del imperio, el Shadowgate 64, el Shadowman, el Rogue Squadron, Mortal Kombat Trilogy, Mortal Kombat 4, Quake 2, Doom 64, Castlevania Legacy of Darkness, Resident Evil 2, Fighter Destiny 2, Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, Tarsanto, Story 2, Silicon Valley, Starcraft, Command & Conquer y ya. Son los primeros que me vienen a la mente. Ángel Ontivero Zúñiga nos pregunta, ¿qué juegos me recomiendas comprar en Nintendo Switch y por qué? The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Knights of Azura 2, Fire Emblem Warriors, Hyrule Warriors, ARMS, Splatoon 2, Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball Fighters, Fast RMX, Mulaka, Resident Evil Revelations 1 y 2, Doom 2016, Wolfenstein 2, Paladin, Serene of Valor, Crash Bandicoot, Incend Trilogy, Mario Kart 8 Deluxe, Bayonetta, Bayonetta 2, Starlink Battle for Atlas, Mario & Rabbids, Mario Tennis Aces, Mario Party, Project Octopath Traveler, Diablo 3 Eternal Collection, Monster Hunter Generations Ultimate, Fate Estela, Pokken Tournament Deluxe, Skyrim, Elea Noir, Yooka-Laylee, Warriors Horochi 4, Signer's Sacrifice of Redemption, Attack on Titans 2, Castle of Heart, Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm Trilogy, Little Nightmares, Rife, Hollow, Earth Wars, Kamiko, Fury, ¿Por qué? Porque todos y cada uno de ellos están muy buenos, así que tienes un amplio catálogo para escoger. ¡Eh! ¡Pivis y la Nintendo Switch ni tiene juegos! Chito Robles nos pregunta, Starlink, ¿Por qué en algunos videos tuyos dices la palabra Isito? ¿Y qué significa saludos desde México? Esto tiene que ser una broma. No es Isito con I latina y S, de hecho es I con Y, espacio, Cito con C. Y el significado de citar es el siguiente, una referencia bibliográfica en un conjunto mínimo de datos que permite la identificación de una publicación o de una parte de la misma. Con palabras más simples para que cualquiera lo pueda comprender, es hacer referencia a un comentario o escrito de alguna persona de forma textual, tal y como él lo dijo o como él lo escribió. Irlanda Cruz nos pregunta, ¿Qué esperas del Switch y del 3DS en 2019? De Switch, grandes cosas. De 3DS, posiblemente si las ventas están buenas este año, Nintendo siga apoyando a la portátil. Fernando Aguilar se nos pregunta, en la convocatoria anterior te pregunté sobre tu canal mexicano favorito y me respondiste que todos apestan. Déjame replantear la pregunta, ¿Cuál es tu canal favorito de habla hispana sobre gaming, ya sea latinoamericano o europeo? Y si se puede un top 3 estaría super, pues Mike Tirengar en primero, ¿Dan de puerta al sótano en segundo y Zacelandia en tercero? Cristian Velázquez nos pregunta, ¿Cuáles son los videojuegos que más marcaron tu infancia? The Legend of Zelda Twilight Princess, Starcraft 64 y Super Smash Brothers Melee que aquí en México le llamamos Mario Luchas. Oscar Medina nos pregunta, ¿Harás eventos o torneos con suscriptores para cuando salga el nuevo Super Smash Bros. Ultimate? Y si es así, ¿Serían mensuales y harías narración de tus batallas después de haber grabado algunas en las que participes? Pues si esto genera el suficiente tráfico para que YouTube no me tire en cuanto a preferencias en el buscador, yo creo que podríamos hacer la prueba. Angel Hidalgo nos pregunta, Stargin, ¿Alguna vez has hecho trampa buscar en YouTube trucos o hacks en los videojuegos? ¿Cuál juego fue? Confieso que he pecado con algunos santuarios dificilísimos en Zelda Breath of the Wild. Sí, recuerdo que en las revistas de Club Nintendo buscaba los cheats de el Turok 2 y también del Rock Squadron y mi mamá me compró el Game Shark Pro, que era básicamente para chitear los juegos de la Nintendo 64 y desbloquearlo todo desde el inicio. Se podría decir en cierto modo que se pirateaban los juegos originales, para ese entonces no sabía lo que eso significaba. Pero bueno, considerando que la copia del videojuego original era toda mía, yo creo que era algo legal, ¿no? Marcales sin marca nos pregunta, ¿Buen día dónde está Argin? ¿Tu pizza con piña o sin piña? Saludos. No, sin piña, viejo. Juan Carlos Eñedo Sandoval nos pregunta, Stargin, dos preguntas, ¿Cuál es tu juego de Sega favorito? ¿Desarrollado o nada más publicado? Porque si hablamos de desarrollo, F-0 GX fue desarrollado por Sega y publicado por Nintendo, así que ese sería mi juego favorito de Sega, F-0 GX de la Nintendo Gamecube. La última y nos vamos gamers. Iván Drago nos pregunta, hey carnal, hace tiempo que no te pregunto algo y con esta sección que mejor, la única pregunta que tengo por ahora, jaja, es esta. ¿Sabes qué pasó con la franquicia de peleas Bloody Roar? Al igual que tú, soy fanático de los juegos de pelea, y esta saga era de mis favoritas, el último que jugué fue Primal Fury para el cubo. Me gustaría que estos títulos regresaran y también si pudieras responderme, si lo sabes claro, ¿Qué compañía los desarrollaba y quién tiene los derechos del juego? Si llegas a contestar, gracias wey. Por cierto, Bloody Roar es para mí lo que Soul Calibur es para ti. Y saludos Star. Pues bueno, esta franquicia ha pasado por las manos de Virgin Interactive, Activision y Konami. Hasta donde nos quedamos, esta última compañía en 2012 se quedó con los derechos de la franquicia, cuando compraron a Hudson, los desarrolladores de este juego. Ojalá y en algún momento regrese. Y estaría padre para Nintendo Switch, sin embargo, hasta el día de hoy, nunca conocí ni supe de la existencia de Bloody Roar. Ahora que me has informado, tal vez deba hacerme con una copia de la franquicia. Ya que me has dicho de su existencia en Gamecube, podría buscar uno usado. Será cuestión de checarlo. Y bueno gamers, esto ha sido todo. Espero les haya gustado este extensísimo video de preguntas y respuestas. Y la verdad me quedaron muchos comentarios al aire, pero he hecho lo mejor que he podido. Y a ustedes les consta, así que no me lancen las piedras por favor. Y sean pacientes porque esto lo está haciendo una sola persona. Esto ha sido todo y nos veremos en futuras entregas aquí en Stargain Games. Por cierto, la próxima convocatoria seguramente la pondré para el jueves. Y que me dejen sus dudas para que pueda contestarlas. Y si quieres formar parte del crecimiento de este canal, ponle un pulgar arriba a este video. Compártelo con tus amigos y regálame una suscripción. Te estaré tremendamente agradecido. Porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos y... Chao.